Como ocurrió con el pase y con 500 trámites más Hoy ocurre nuevamente con lo del rete creen la DIAN Que como no estaban listos el plazo lo tuvieron que ampliar Pues pa' cobrar si son buenos pero son malos para pagar Para variar, para variar, no estaban listos los de la DIAN Si ellos incumplen se dan más tiempo y si uno incumple le cobran más Si uno se pasa un día tremenda multa debe pagar Pero si el problema es de ellos tan solo amplían el plazo y ya Cada que ellos se equivocan corrigen el problema y ya está Pero si uno se equivoca ay si lo tratan de criminal Para variar, para variar, no estaban listos los de la DIAN Si ellos incumplen se dan más tiempo y si uno incumple le cobran más Pagar en Colombia impuestos es para muchos calamidad Pues la plata no se gasta en lo que la deben de gastar Y pa' completar el plato quien paga impuestos debe lidiar Con las filas tan eternas que pa' cualquier cosa hay en la DIAN Para variar, para variar, no estaban listos los de la DIAN Si ellos incumplen se dan más tiempo y si uno incumple le cobran más ¡Oh! 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 ¡Oh!